Bueno, pues es verdad que el equipo lleva una mala racha, pero nosotras seguimos con el objetivo de enfocarnos en el partido que tengamos el fin de siguiente y trabajar lo máximo cada día. No nos queremos condicionar por la racha que llevamos, así que estamos preparando el partido con máximo respeto y con el máximo trabajo. Bueno, pues el Mataró lo conocemos bien del año pasado de la fase de ascenso y es verdad que el partido allí en su casa fue complicado, nos costó sacarlo adelante. Además es un equipo que está en la cola y va a ir a por todas, entonces nosotras tenemos que lucharlo para precisamente conseguir eso y conseguir la permanencia y bueno, además que aquí jugamos en casa y pienso que siempre tenemos que dar lo máximo por toda la gente que viene a animarnos. Nosotras siempre nos apoyamos mucho en el público y el club está haciendo bastante iniciativa queriendo traer a los abonados del primer equipo masculino, así que el ambiente que hubo el fin de pasado fue mágico, así que esperemos que este fin de se repita contra Mataró.